Una nenita de manos bailando un vaivén Una nenita de manos bailando un vaivén Como girando un compás de mis notas de vipos De Anaí Que vas cantando en tu idioma palabras de un sueño que nace de ti Es tan linda tu canción Es tan linda Ríe Anaí Llenas mis ganas y tus ojos se prenden de mí Quiero ver tu corazón Pies de Anaí Pasos pasitos mi flor amarilla te vi Déjame besarte una vez más Te veré Años Y años después Es linda, tan linda, tan linda Crescente Anáí Pies de Anaí 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 Gracias.